Ok chicos, aquí Akinator pensó en Sonic, el arizo, a ver, si, 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 bien hecho, acabas de conseguir, no, no, a ver, este, what the fuck, yo quiero de ahora, no me voy a acercar de un videojuego, si, si, a ver, ya me voy a acercar otra vez a Sonic, Sonic Boom, si, sonido de algo, si, y si, pensé en Sonic, a ver, vamos a, ahora vamos con Tails, what the fuck, yo quiero de ahora, oh, a ver, vamos a jugar, vamos a ver, uno de los satélites, Topano tiene un animal, si, Sonic the Hedgehog, tiene, Topano tiene el papel de malo, no, no, Topano tiene el papel de malo, no, 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 máscara, no, a ver, es verde, no, 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 no bueno sí es un zorro sí 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 por favor o mira qué bonito otro mucho dinero vamos a ver si lo haga si la cosi igual sí no 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 me refiero a knuckles contra el animal ladybug no sí 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 no me refería a knuckles aquí nator a ver no llevan una apariencia de animal sí no 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 sí no sí sí no 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 es comida de lebre sí color rojo animal a knuckles tiene pelo negro no sí 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 bueno de este vídeo y aunque esto descubrió a bueno aquí en el doctor pensó en a col son sony primero tales y knuckles